Muy buenos días, si me seguís desde la pandemia, os soledad este fondo, bueno, un poco caótico, bueno, pero es que estoy en España y voy a pasar unos días aquí, vamos a prepararnos para el año nuevo juntas, me hace mucha ilusión. Hoy me he despertado a las 4 de la mañana, ¿vale? Entonces hoy quizás no grabe mucho, pero simplemente quería introducir este vídeo. Si me deis con los ojos un poco llorosos, es que tengo alergia a algo, no sé, siempre que vengo a casa me da alergia, no estoy en mi mejor momento. Pero en cuanto duerma un poco, si me pasan las alergias, estaremos ready. Y ahora voy a hacer lo que más me apetece cuando llego a casa, que es subirme a la terraza, voy a leer, voy a escribir y voy a tomar el sol, que no me ha dado el sol, se nota, se nota. Al final me he decantado por este libro, A Little History of the World, porque la verdad es que me siento un poco inculta tema historia, no sé si va a ser muy denso y espero que me no hay tiempo acabarlo estas navidades. Le pregunto a mi padre si tenía una gorra y me ha sacado esto. ahora mi proyecto, uy esta luz madre mía, no, lo dejamos en este ángulo porque no quiero, típica luz de casa española, bueno. Mi proyecto es ordenar todo esto, me he hecho un té y mirad, que chula esta taza. Es muy mona. Ya que os estoy enseñando mi taza, es que es muy chula, no sé. Me la he encontrado por mi casa literal, os quiero enseñar otras cosas estéticas que me están haciendo mucha ilusión, vale. Lo primero es que desde regalador me han mandado este bullet journal, vale. Perdona, es chulísimo. Me ha hecho muchísima ilusión y tiene como puntitos de bullet journal. Dicen como cuadernos personalizados, me han mandado un vino personalizado. Increíble. También me ha mandado este libro que ya os contaré que me parece, pero me parece un diseño muy chulo, vale. Y mirad el marca páginas. Un 10. Me encantan los diseños así. Vale, soy muy friki, pero un marca páginas a estétic, sí, necesito. Encima el marca páginas va a juego con el libro. Hay que subirle el sueldo al diseñador gráfico, me parece muy guay y muchas gracias. ¡Qué calor! Es como temperatura de verano. Acabo de volver de salir a correr y me quiero poner ahora a organizarme las cosas que quiero hacer estas vacaciones porque en los últimos meses he estado dejando como cosas aleatorias de lado y quiero ver como todas esas pequeñas cosas tenerlas al día. También os quería hablar sobre el patrocinador de hoy que es Lingoda. Lingoda es una plataforma de aprendizaje de idiomas que usé cuando quería practicar un poco en francés. Tienen clases en línea y luego tienen como una especie de cursos diseñados que puedes elegir dependiendo de tu nivel y tus objetivos y ahí te especifica qué clases puedes hacer. Luego las puedes reservar y puedes reservar clases en grupos, que son grupos pequeños o clases individuales también. Tiene una cosa que me parece muy única que es el Spring Challenge donde si tú consigues hacer 30 clases de tu idioma en 60 días te devuelven la mitad del dinero y me parece genial para la gente que está intentando construir el hábito este año de aprender un nuevo idioma o practicar un idioma que ya está aprendiendo pues una forma genial de mantenerse motivado y construir ese hábito. También tienen el Super Spring Challenge donde te comprometes a hacer una clase al día durante 60 días y si lo cumples te devuelven 60 créditos o la mitad del dinero también. Me parece un reto muy chulo, el siguiente empieza el 15 de enero, entonces si te quieres apuntar te dejo el link en la descripción. Ahora mismo por año nuevo están haciendo hasta un 30% de descuento en estos retos y luego con el código BEYOND24 tienes 20€ de descuento adicionales. Te dejo todo en la cajita de información por si te apetece saber más y muchas gracias Lingoda por patrocinar este cachito del vídeo. He salido a correr, mirad que bonito, creo que debería salir hasta ahora que por la mañana hace demasiado sol y me gustaría salir como todos los días o cada día hacer como un poco de movimiento. Mi taza favorita de la puerta de vista. Me he hecho un descafinado de merienda y me estoy comiendo estas galletas que hice ayer, están muy buenas. Ya hice mi lista de las cosas que quiero hacer en navidades y una de ellas es pintar más y pintar postales para mis compis de piso. Ayer hice esta que son como unas flores, creo que voy a hacer otras de flores. Y no sé, me apetece pintar no todos los días pero más como regularmente durante las vacaciones y me quiero retar a pintar más rápido. O sea, no necesariamente por hacer las cosas rápido sino por pensar menos las cosas, ¿sabes? Y simplemente como dejar la pintura fluir un poco y que sea más imperfecto y sí creo que me hace falta. Entonces, hoy vamos a hacer otra pequeña postal y lo voy a intentar hacer una vez más en menos de una hora. Chicas, mirad mi sudadera. Es increíble. Vamos a ir a la peluquería, me voy a cortar un poco las puntas y rehacer el color desde arriba. ¡Gracias! acaban de subir el vídeo Berta e Irene entonces mi planazo post gym exponerme al día con sus vídeos nada me hace más ilusión la verdad estoy un poco cansada y me voy a dormir en breves pero me acabo de acordar de que no os he enseñado mi vision board porque al final creo que no voy a hacer vision board para el año entero porque lo que me pasa es que me lo paso muy bien haciéndola y me inspiro mucho pero luego no la uso para nada ¿sabes? y lo que quiero conseguir cómo visualizo las cosas como que van cambiando a lo largo del año entonces he pensado que me voy a hacer una vision board mensual y la voy a combinar con los objetivos escritos en texto ¿no? porque o sea sí que soy una persona visual pero a mí que sea como solo imágenes al final siento que es más como está más centrado en cómo se ve tu vida y no necesariamente cómo se siente o las cosas que has conseguido o las cosas que haces en tu día a día ¿sabes? es más como visual que sé que va de eso para eso haces una vision board pero bueno yo lo quería combinar también con los objetivos entonces estas son las cosas en las que me quiero centrar el mes de enero me gusta este formato porque así puedo poner como cosas más random más pequeñas que igual el mes que viene ya pues no estoy tan centrada en eso como las cosas que son realmente importantes para mí en este mes y sí me gusta lo que he hecho ha sido mirarme las fotos en Pinterest me las he descargado y luego he descubierto que puedes añadir texto desde la app de fotos del iPhone directamente os pondré como por aquí pero ha sido un gran descubrimiento porque así no necesito ninguna app ni nada tengo estas fotos y ahora creo que me haré como un collage con Instagram o algo así y las tengo todas juntas tampoco os he enseñado bien mi pelo ahora que tengo el pelo bien me siento ya como que tengo mi vida en orden ¿sabes? estoy preparada para el año nuevo a vivir a la mejor foto que voy a haber hecho Nate sale en el vlog se nota estoy un poco desmotivada estaba editando este vlog y no me está gustando en plan últimamente no me gusta mucho mi contenido no me gusta mi contenido como en España no sé por qué es como que no hago nada que me parezca como muy interesante ¿sabes? también me siento un poco mal siento como que me estoy constipando o algo siento que en los momentos donde tengo más tiempo libre como son vacaciones y no estoy trabajando no estoy como con la uni son como los momentos donde paso más tiempo en redes entonces como que veo más contenido de otra gente y a veces me inspira pero a veces también digo wow es que mi contenido no es así y me gustaría que fuese así pero no lo es porque mi vida no es así ¿sabes? y no se va a ver como tan estetic ni nada que igual una persona lo ve en su pantalla y dice wow la vida declara súper estetic pero no sé también este vídeo como muy caótico porque a veces me apetece grabar a veces digo ah paso estoy de vacaciones no me apetece bueno por eso siempre pienso que no podría dedicarme a ser creadora de contenido solo porque necesito como tener cosas en mi vida sobre las que crear contenido en plan como la universidad o el trabajo pero si mi trabajo es crear contenido no puedo crear contenido sobre crear contenido ¿sabes? por fin tengo cacao me compro siempre el de Mercadona que es este voy a hacer un poco más de journaling porque literalmente me he subido a la terraza esta mañana para hacer journaling y me he quedado con el móvil porque no me apetecía a veces me sentaba y digo no apetece pero ahora me apetece me apetece escribir como sobre cómo me siento y cómo procesarlo todo y cómo sí ordenar las cosas un poco aquí dentro he hecho de menos Escocia también me gusta estar en España pero no dos semanas me gusta estar en España una semana ¿sabes? porque luego siento como que pongo mi vida un poco en pausa porque mi vida realmente no está aquí ¿sabes? yo aquí tengo a mi familia que obviamente está genial y me encanta estar con mi familia pero tengo como toda mi vida fuera y he hecho de menos mi vida fuera ir a mi cafetería de confianza hacer cenitas con mis compis de piso como siempre ver pelis juntitos no es una queja estoy muy feliz de estar aquí con mis papis pero es como un sentimiento de nostalgia que en money fuera te lo fue chay